Buenas tardes, tribuna. Buenas tardes, país. Amor, yo te confieso que solo por tu beso que casi me entrego, casi respiro, tu dulce aliento, casi te miro, tanta cerquita que casi siento, mil cosquillitas dentro, muy dentro, casi te digo. Cuanto me gustas, yo casi pierdo, casi preguntas, que si yo siento amor por ti, yo casi digo sí, yo casi digo sí. Para Adrián también, para Mati, también para Walter, para Pica, gracias por la buena onda de siempre. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero cada instante, lo sabe Dios, aunque el quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada, se vuelve rojo mi pensamiento. Nunca lo digo, pero lo siento. Y en cada momentito que tú me tienes, estás conmigo. Y cuando lluvias de estrellas que se disparan, di lo bajito que me haces falta. ¡Ay, mi vida! ¡Póstalo, mi amor! Es buscarte sin saber, es sentir escano, frío en el alma y en la piel. Si te dijera lo que no se ve, es quererte sin temer. Es decirte buenos días con el beso que inventé, cuando te pierdas un río después. ¡Ay, mi amor! ¡Ya! Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. ¡Ay, la plaza!